Yo no tengo nada que me haga sonreír Nadie que me abrace fuerte y me haga sentir No tengo nada que hacer, no tengo por qué vivir No tengo nada de nada, si no te tengo a ti Solo quiero que estés cerca de mí Yo no tengo nadie sobre quien escribir Nadie que se enfade, nadie con quien discutir No tengo nadie con quien intentar sobrevivir No tengo con quien bailar descalzos por Madrid Si yo no te tengo a ti, si no estás cerca de mí Si no me besas, me abrazas, ¿qué será de mí sin ti? Si yo no te tengo a ti, ¿para qué quiero vivir? Si yo no te tengo a ti Si yo no te tengo a ti, ¿para qué seguir? ¿Para qué escribir canciones a quien quiero mentir? ¿Para qué un par de palabras, te quiero y no lloraré? ¿Para qué todas esas lágrimas, te caen sobre un papel? Si yo no te tengo a ti, si no estás cerca de mí Si no me besas, me abrazas, ¿qué será de mí sin ti? Si yo no te tengo a ti, ¿para qué quiero vivir? Si yo no te tengo a ti Si yo no te tengo a ti Si yo no te tengo a ti ¿Para qué quiero vivir? Si yo no te tengo a ti 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 Si yo no te tengo a ti